¿Qué más probé? ¿Cómo está? 1, 2, 3, 4 Me parece amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír Daría cualquier cosa, tan amorosa por estar siempre aquí Me parece esas cosas, déjame quererte, quererte en mí No te falo en mí, contigo yo quiero envejecer Y hoy empecé a ir contigo el tiempo, a dar tus secretos, guiar tus momentos Sabes a ti, esperarte volver, tenerte paciencia, mi locura es mi ciencia Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Es los besos Tres, cuatro Música Música Cada beso un poco de tu boca, me imagino que comienzo a besar De los besos que te doy, ¿pa' cuál de tus hechos, madre mía? Aquellos cielos son los que lloran, los inocentes son los que no tienen frenos De los besos que te doy, ¿a poco vuelvo a repetir? Si te solviste, diste que me volviste, pero resuelta que hasta la memoria pierde Estoy seguro que las noches no recuerdas y los labios no te muertes Ah, ya, me toca a mí así Blues, el profe va a hacer blues en re mayor Música 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 Gracias profe, chao, nos vemos Música Música